El Flipper es el nombre de un aparato electrónico que se vende en la Ciudad de México de manera directa en negocios o vía internet para burlar los radares de velocidad. El aparato promete que con su uso no habrá más infracciones por violar los límites de velocidad, las cuales se levantan a través de 12 radares que detectan y registran fotográficamente a los vehículos que excedan los límites de velocidad permitidos en la Ciudad de México, que van de los 70 a 80 kilómetros por hora en algunas vialidades. En el establecimiento Mustang Import, ubicado en la calle Carolina 109, Colonia Nochebuena, se ofrece por $1,600 pesos el Plate Flipper, bajo el eslogan Suba hacia el segundo piso y pise el acelerador. Sin embargo, también en internet en la página pibestreet.com.mx se ve este aparato que invita a violar la norma que busca disminuir la pérdida de vidas humanas por medio de accidentes automovilísticos. Con información de Claudia Bolaños, El Universal. Gracias. 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 Gracias.